Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Los taxistas del municipio de Arauca respaldaron al alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, por los operativos realizados en contra del transporte ilegal. Solicita que se mantengan en la capital araucana. Luego de los operativos en contra de los carrucheros por parte de la Administración Municipal y las autoridades del municipio capital, los taxistas madrugaron a darle el respaldo total al alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar. La verdad es que aquí estamos reunidos, la mancha amarilla, respaldando a las autoridades legalmente constituidas y gracias al señor alcalde por este principio de que ya está aplicando la ley y de hecho nosotros estamos respaldándolo porque ya se está notando, se está mirando el cambio. ¿Cuál es el cambio? La legalidad. Nosotros tenemos que estar en la legalidad. No tenemos que estar en la ilegalidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros pagamos todos los impuestos. La ilegalidad no paga nada, ¿sí? Y nosotros al paso que vamos tendemos a desaparecer las empresas legalmente constituidas porque la ilegalidad nos absorbe. Los taxistas del municipio de Arauca respaldaron al alcalde con los operativos que se adelantan en contra de los carrucheros. Nuevamente decirle al señor alcalde, cuente con el apoyo de nosotros, cuente señor comandante de la policía con el apoyo de nosotros, a la brigada 18, a la marina, a todo el gobierno, realmente nosotros estamos apoyándolo y a eso vinimos aquí a la alcaldía, a apoyar la fuerza pública porque hay que estar en la legalidad. Para Arcadio Benítez, presidente de la Asociación de Transportadores del municipio de Arauca de Servicios Públicos, el alcalde de Arauca, Edgar Tobar, les está cumpliendo desde la campaña. Sí, ya desde campaña se habían hecho convenios y reuniones con el señor Edgar y pues efectivamente el señor alcalde nos está cumpliendo, nos dijo que trabajaba de la mano con nosotros y lo está haciendo y pues ya conocen todas las cuestiones del transporte ilegal aquí en Arauca como mototacismos, carrucheros, el motocarga, el motocarga ya aparece Buceta cargando gente atrás, los piratas de la orilla del río que son unos particulares que ejercen el servicio público hacia Yopal, Villavicencio, al exterior del país y reciben y están allá en la orilla del río recibiendo a las personas. Además, le decimos y le apoyamos al señor alcalde que nos siga apoyando porque esa es la idea, seguir trabajando de la mano con el señor alcalde, con el Ministerio de Transporte que siempre apoya el transporte legal, la Policía de Tránsito que siempre ha estado con nosotros y pues legalmente nosotros estamos constituidos. El representante de los taxistas aseguró que se realizará una capacitación con el SENA y la Alcaldía de Arauca para todos los conductores. Y vamos a trabajar ya con el SENA por medio del señor alcalde para capacitar a los señores conductores de taxi aquí en Arauca, ya se está haciendo el trabajo. También manifestó que se apoya a los hermanos venezolanos que lleguen a Arauca pero a hacer el bien. El transporte ilegal y los venezolanos están haciendo cosas que no deberían hacer porque apoyamos a los venezolanos que vienen a hacer el bien pero los que están haciendo las cosas ilegal pues no los aceptamos en Colombia. Según Benítez, el alcalde de Arauca se comprometió a continuar con los operativos en contra del transporte ilegal. Sí, efectivamente el transporte ilegal, el señor, el anterior alcalde dejó un decreto 105 sobre los carruseros del 2019 que no deben transitar acá porque no tienen ninguna documentación ni se la pasan en contra. Había cuántas veces los araucanos devienen sus carros, los rayan, los insultan y sale uno regañado. Ya Arauca también se hizo partícipe de esto, de que están contentos ya en las redes sociales y en los noticieros conocen de que esto está bien hecho porque hay que ponerle orden a la ciudad de Arauca. Los taxistas se concentraron en la plazoleta de la alcaldía de Arauca dándole el respaldo al alcalde Edgar Fernando Tobar por los operativos que se adelantan.